Bueno, estudiantes del tercer año básico, por nada, tarde y noche, espero que se encuentren todos muy bien, en sus casas cuidándose, damos inicio a lo que es la semana número veinticinco de las clases remotas o virtuales, que tú responden, del diecinueve al veintidós de octubre del dos mil veinte. Bueno, el tema de hoy es cambios de estados y el objetivo de la clase es identificar los cambios de estados como una consecuencia de la absorción o liberación de energía. Recordar que estos están dentro de los objetivos priorizados y están embarcados por el Ministerio de Educación. Bien, como resumen de la clase anterior, se vio lo que era el modelo cinético molecular, cuáles eran sus postulados y los estados físicos de la materia. ¿Cuáles son los postulados? El modelo cinético molecular no de cientos científicos, que la materia va a estar constituida por átomos y moléculas, ¿ya? Los átomos pueden ser, por ejemplo, el átomo de oxígeno, hidrógeno, ¿cierto? Y molécula, un ejemplo de ella es el H2O, que corresponde al AO, ¿ya? Y la materia es todo lo que nos rodea y tiene un lugar en el espacio. Esa es la definición de materia propiamente tal, ¿bien? Y además, esas partículas, los átomos y las moléculas van a tener un movimiento que se llama contiguo y se va a denominar energía cinética, ¿ya? La energía cinética va a ser el movimiento de los átomos y las moléculas y ellas se van a relacionar con la temperatura. O sea, mientras más se mueven, más temperatura va a haber, por lo tanto, va a ser mayor la energía cinética. Si se mueven mucho menos las partículas, va a ser menor la temperatura, por lo tanto, va a ser menor la energía cinética. En términos matemáticos, se le dice que son directamente proporcionales, ¿ya? Y va a existir una determinada distancia entre una molécula y otra. Ya van a estar ordenadas una al lado de la otra, pero aunque esté en el estado sólido, lo que es el estado en el cual se encuentran mucho más juntitas las moléculas, van a tener un espacio entre ellas. Va a tener una distancia, va a ser pequeña, pero va a existir, ¿ya? Esa distancia va a ir aumentando de acuerdo a cada uno de los estados de la materia. Y entre las partículas hay una fuerza de atracción, ¿cierto? Se van a atraer entre ellas, ¿ya? Recuerden que polos opuestos siempre se van a atraer y en las moléculas, en los átomos, ocurre aquello, ¿bien? ¿Y cuáles son los estados físicos de la materia? El sólido, el líquido y el gaseoso. En el primero, el estado sólido, las moléculas van a estar juntas una al lado de otras, pero siempre va a haber un espacio entre ellas, un espacio muy diminuto. Ese espacio diminuto que van a tener las moléculas va a permitir que exista un movimiento que es de vibración, ¿ya? Ese va a ser el movimiento de las moléculas en estado sólido. Mientras que, en estado líquido, va a haber una pequeña separación entre ellas, ya también, pero va a ser mucho más amplia y se logra apreciar mucho más entre una molécula o un átomo y otro. Y en estado gaseoso, ya el espacio es mucho más grande, ¿ya? Y el espacio, al ser mucho más grande, se puede expandir de una manera más extensa. El ejemplo de eso son las nubes, el estado líquido, el ejemplo del agua, y el estado sólido, el hielo, ¿cierto? El agua congelada, los glaciales, ¿ya? Bien, terminado esto, que es un resumen de la clase anterior, damos inicio a lo que es la clase de hoy, propiamente tal. Que necesitamos conocer, obviamente, los conceptos de la clase anterior para poder entender. Bien, lo que vamos a ver, entonces, ahora son los cambios de estado. ¿Cómo van cambiando los estados de acuerdo a qué estado de la materia está? Sólido, líquido o gaseoso. Y la definición que nos dan acá, que es el cambio de estado va a ser la transición de la materia de un estado de agregación, que es un nombre científico, será, a otro, ¿ya? Pero no va a existir una transformación en la composición de ella. No es un estado, no es, por ejemplo, que cambie el estado químico, ¿ya? De las partículas que se forman otras moléculas. En este caso, van a ser las mismas moléculas que se van a transformar en un estado de agregación, ¿ya? Y esto se debe a que va a haber una agitación, un movimiento de esas moléculas, de los átomos, también, ¿ya? Y recordar, obviamente, que existen unas fuerzas de fracción entre ellas y va a haber una cierta libertad de movimiento entre ellas, de acuerdo a la temperatura. Y acá, como les mencionaba anteriormente, podemos ver qué tan junto o qué tan separado se encuentran las moléculas. En, a mano izquierda, acá hay un color celeste, el primer cuadradito que dice estado sólido, se encuentran las moléculas, ya cada una de ellas es una molécula o un átomo muy juntos, ordenada, ¿cierto? Pero existe un espacio entre ellas, y si se logra ver un espacio blanquito entre ellas, va a existir siempre. Luego, en el estado líquido, están un poquito más separadas las mismas moléculas, ¿cierto? Acá, las figuras al medio, ya las esferas de un color azul, están separadas una de la otra, y el espacio es mucho más grande que el estado sólido, que el anterior. Y el gas, ya, que es el tercer cuadradito, de un color más celeste, se ven las moléculas mucho más esparcidas, ¿cierto? El espacio entre ellas es mucho más grande. Por lo tanto, se extiende mucho más. Y si vamos viendo el orden, el sólido está mucho más junto, el líquido un poquito más separado, y el gaseoso o gas mucho más separado, mucho más extendido el espacio entre uno y otro. ¿Y esto a qué se debe? A la temperatura, específicamente al calor, ¿ya? El calor va a ser la energía que se va a transferir de una manera espontánea entre dos cuerpos, ¿ya? Y ambos cuerpos van a tener una diferencia de temperatura, van a estar a distintas temperaturas. Supongamos, uno va a estar a 20 grados Celsius y otro a 80 grados Celsius. Entonces, esos cuerpos se van a conectar, se van a juntar, y el de 80 grados Celsius, que es el que tiene mayor temperatura, le va a transferir temperatura al que tiene 20 grados Celsius, ¿ya? Va transmitiendo del que tiene mayor temperatura al que tiene menor. Hasta que llegue en un estado de equilibrio en que ambos van a tener la misma temperatura, se van a igualar, ¿ya? Y ahí hay un equilibrio técnico. Y acá abajo sale una flechita, ¿cierto? Es referente a la energía cinética molecular. Recuerden que la energía cinética es el movimiento de las moléculas. ¿Cómo se mueven estas moléculas, ya? Entonces, el espacio va a ser menor, pues al signo menos, a medida que la energía cinética disminuye. Y a medida que la energía cinética aumenta más, va a ser mucho mayor el espacio entre ellos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora, y reconocer en los estados de la materia y cómo van cambiando. Acá tenemos dos cambios de estados. Tenemos los tres estados de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Esos son los tres estados. Pero cuando se pasa de un estado al otro, cada uno recibe un no, ¿bien? Vamos a ver de color rojo los estados que se van a llamar progresivos. Por lo tanto, esos estados de color rojo van a necesitar energía. ¿Ya? Es un proceso endotérmico. ¿Ya? Y los estados que van a estar indicados con flechista de color celeste son regresivos, ¿ya? Que van a liberar energía. Son exotérmicos. Liberan la energía. Los regresivos liberan la energía al entorno. Mientras que los progresivos necesitan energía del entorno. Van a absorber energía. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, si vemos, por ejemplo, comenzamos con el estado sólido. ¿Ya? El hielo, el jugo de hielo, el glaciar. ¿Ya? Nos imaginamos eso. Vamos a tener que cuando se pasa del estado sólido al líquido, vamos a aumentar la energía, ¿cierto? Va a estar de color rojo. Por lo tanto, se va a llamar ese cambio de estado fusión. ¿Ya? Si nosotros derretimos el hielo o el hielo se derrite al sol, se va a llamar fusión. Va a ser del estado sólido al líquido. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa del estado líquido al sólido? Ahí es el proceso inverso. Por lo tanto, va a llamarse solidificación. En este caso, el ejemplo más patente que tenemos es el de la nieve, ¿cierto? Está lloviendo. Llega hasta cierta altura, ¿cierto? La isoterma cero, que se llama, en la cordillera de los Andes específicamente, o la de la costa, y la isoterma cero comienza ya a nevar, ¿cierto? También tenemos los granizos, que también cae en estado sólido. ¿Bien? Entonces, pasar del líquido al sólido se llama solidificación. Ese es el nombre científico. Luego, vamos a tener que del estado, cuando pasamos del estado líquido al gaseoso. En este caso, el líquido al gaseoso, de color rojo, va a necesitar energía, se va a llamar evaporación. Un ejemplo clásico de esto es cuando nosotros colocamos la tetera a hervir y comienza a sonar a veces el pito, el sonido. Un pito que tiene a veces algunas teteras, o se empieza a mover ya la tapa, o el hervidor empieza ya a sonar mucho y suena una campanilla y nos avisa ya que hirvió el agua, ¿cierto? Que está hirviendo. Ahí se está observando un proceso que es del estado líquido, que se encuentran las partículas muy agitadas, moviéndose, empiezan ya a pasar a estado gaseoso. Y por eso nosotros vemos ese famoso vapor que quema, ¿cierto? Ese vapor va a estar en estado gaseoso. Un ejemplo de eso también son las nubes. Las nubes que vemos en el cielo son estado gaseoso de la materia. Y cuando ocurre el efecto contrario, cuando se pasa el estado gaseoso al líquido, se llama condensación. Y el ejemplo clásico de esto es la lluvia, ¿cierto? Cuando llueve, estamos viendo un proceso de condensación, ¿ya? Y en el estado gaseoso al sólido pueden pasar directamente sin pasar por el estado líquido, ¿ya? Pasan del gaseoso al sólido, sólido propiamente tal. Y en este caso se va a llamar sublimación inversa, cuando va del gaseoso al sólido. Y cuando va del sólido al gaseoso se llama sublimación, ¿ya? En este paso se salta lo que es el estado líquido y va directamente a ser estado sólido o estado gaseoso. Bien, recuerden que los progresivos van a necesitar energía, están acá marcados un color rojo, es un proceso endotérmico. Y el regresivo de un color celeste es un proceso regresivo y liberan energía y es también denominado exotérmico. Bien. Aquí vamos a ver un gráfico en el cual se da un ejemplo de los cambios de estado, ¿ya? Vamos a tener en el eje inferior, el eje de las X, ¿ya? Que se le llama el tiempo, que va a estar medido en segundo, y en el eje de las Y, que va a estar hacia arriba, la temperatura en grados Celsius. Bien. Y van a existir algunos tramos, ¿ya? El primer tramo de A a D, ¿ya? El hielo, que va a estar a cero grados Celsius, va a estar obviamente en estado sólido, ¿cierto? Congelado. Y a medida que comienza a aumentar la temperatura, va a cambiar de estado. Y llega al punto B con C, en el cual pasa del estado sólido al líquido, ¿cierto? Va pasando el tiempo, y comienza a aumentar la temperatura nuevamente, y nos vamos de C a D. Y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, ¿cierto? Va absorbiendo energía, acá nos podemos imaginar una tetera, ¿cierto? Hirviendo, que va transcurriendo algunos minutos, y empieza a subir, a subir, a subir la energía, ¿cierto? Y el estado líquido empieza a absorber la energía, ¿ya? Por lo tanto, se incrementa la temperatura y las partículas se agitan mucho. Mucho más. Luego, del D al E, llegamos a los 100 grados Celsius, donde es el punto de ebullición del agua, y se comienza a evaporar. Hirvió tanto el agua que empieza a salir el vapor, por lo tanto, se cambió de estado ya del líquido al gaseoso. Bien, y el agua ya se comienza a evaporar. Eso es una explicación gráfica de lo que es los cambios de estado del agua, gracias a la temperatura, ¿bien? Y acá, nuevamente, otro gráfico, donde se explican nuevamente los tres estados. Tenemos estado sólido, líquido y gaseoso. Gas. Entonces, cuando pasamos del sólido al líquido, se llama fusión. Cuando pasamos del líquido al gaseoso, se va a llamar evaporación. Y si nos vamos al revés. Del gaseoso al líquido, condensación, ¿cierto? Y del líquido al sólido, solidificación. Y recordar que cuando pasa directamente del sólido al gaseoso, se llama sublimación. ¿Qué es lo que nos sale? Y del gas al sólido, sublimación inversa, que es como al revés, ¿cierto? La sublimación, recuerden, no pasa por el estado líquido de la materia. Pasa directamente al sólido o al gaseoso. Y así se llama sublimación. Y existe también, además de los cambios de estados, algunos factores que intervienen en esto. Uno de los factores que tenemos también son la presión. Y en la presión van a existir dos factores. La fuerza que se va a ejercer de un cuerpo y el área. Y para esto existe una fórmula matemática. La presión es la fuerza dividida del área. Y como nosotros lo podemos ver concretamente en la vida, es cuando nosotros vamos a martillar arco. ¿Ya? Nosotros, la fuerza que vamos a ejercer cuando vamos a martillar un clavo sobre una superficie, sobre una tabla, ¿cierto? Tiene que ser, eh, proporcionar, ¿cierto? La fuerza que vamos a utilizar con el área a la cual vamos a clavar, ¿cierto? Y la otra es cuando va una persona esquiando. Esa fuerza también tiene que ser, eh, proporcional y debe estar determinada sobre una área del esquí, ¿cierto? Eh, la fuerza que va a ejercer la persona sobre el área que la acá la va a emplear, lo que son los esquí para poder avanzar ahí en una cancha de, de nieve, ¿bien? Y siguiendo con el tema de la presión, eh, vamos a dar el ejemplo acá de los globos, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la presión de un gas? Puede ser el gas que utilizamos, el gas doméstico, ¿cierto? O bien otro gas, eh, cuando, eh, se ingresa a un recipiente, recuerden que los gases toman la forma de los recipientes, en este caso la forma del gas, del gas va a tomar la forma del globo, ¿cierto? Pero va a ingresar mucho gas a ese globo y no va a tener la suficiente capacidad para seguir almacenándolo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la presión al interior del globo, con el gas que nosotros estamos echándole, ¿cierto? Del aire, con la misma boca, se va a poner, a oponer a la presión atmosférica. Y cuando ya la oposición es demasiado grande, ¿qué pasa? Se va a reventar ese globo y va a explotar, ¿bien? Esa es la presión de lo que son los gases. Y, eh, la temperatura, la presión y el volumen de gas van a tener, eh, y son las propiedades que caracterizan a los gases propiamente tales, van a tener algunas variables. Por ejemplo, si el volumen de un gas, de un gas es inversamente proporcional a su presión, ¿ya? La, ¿qué va a pasar con la temperatura? La temperatura va, eh, mantenerse constante. ¿Ya? Luego, cuando el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura, la, ¿qué se mantiene? La presión de una manera constante. Y luego, cuando la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura también, eh, se va a mantener el volumen. ¿Bien? Bueno, recuerden que, eh, existe un video complementario, que lo pueden ver acá en el enlace a través de YouTube. Y ahora vamos a explicar lo que es la guía. Les voy a explicar y luego la desarrollé. Bien, entonces, la guía de aprendizaje número veintiséis de Ciencias Naturales es Cambio de Estado. La primera, el objetivo es identificar los cambios de Estado como una consecuencia de la absorción o liberación de energía. Y tenemos lo que es selección múltiple. La primera parte es la de los enunciados. Se lee y usted marca la alternativa correcta. ¿Ya? La primera se relaciona con el concepto de calor. ¿Y cuál de ellas no corresponde, ya, a las características del calor? Luego, en la número dos, eh, nos preguntan cuando el agua pasa de un estado gaseoso al estado líquido. Se denomina y usted ahí marca la alternativa correcta. La tercera, hay que observar la imagen. Vemos el cubo de hielo y está ocurriendo algo. ¿Cierto? Se está derritiendo, hay un poquito de agua al lado. Entonces, ¿cómo se denomina ese proceso? Y luego la sublimación es el cambio de estado de, y ahí usted lo coloca. ¿Ya? La segunda parte es, eh, preguntas ya de desarrollo, ¿ya? Obviamente desarrollándolas con las diapositivas al igual que la anterior. Y dice, ¿cuáles son las tres propiedades que caracterizan al estado del gas? Entonces, usted la anota ahí, ¿ya? Que fue lo último que mencionamos. Y esto, muy importante, la pregunta esencial. La pregunta esencial, recuerden que las deben enviar a un gas amigo personal, por mensaje interno, respondiéndola. Ya, hay preguntas que es de esta guía, y luego vienen las que son retroactivas de las guías hacia atrás del segundo semestre. Ya, aquí también se las voy a leer. Esta pregunta, la que se relaciona con la guía número 25, dice, ¿a qué se refiere el cambio de estado y en qué consiste? Usted ahí las pone con su propia palabra y me envía la foto. Si la escribió en una hoja, la foto. Si la escribió en el computador, una foto ahí al computador. Si la escribe por mensaje de WhatsApp, también, no hay problema. Yo ahí le digo, está bien, está correcta, hay que arreglarla un poco, o está mal. Ya yo se le respondo. Y acá viene la pregunta esencial de lo que es de la semana número 19. Dice, nombra las cuatro características del coronavirus. ¿Ya? Súper fácil. Esto ahora está muy de moda. ¿Qué es el coronavirus? Y coloca usted ahí qué características tiene. Y me la manda a WhatsApp. La otra pregunta esencial, la semana 20, es, ¿cuáles son los tipos de inmunidad? Y de qué manera se clasifican. Usted lo coloca ahí en el cuadrito y me lo envía. ¿Bien? La idea es que lo manden. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual se va a evaluar el segundo semestre con la pregunta esencial. ¿Ya? Ustedes me van mandando las preguntas y yo las voy anotando en mi registro. Ustedes están participando, además, de la clase. Ha sido la guía y la pregunta esencial. Solamente. ¿Cuál es el virus?